La Superintendencia Nacional de Salud prorrogó por un año la intervención forzosa administrativa que rige sobre la nueva S. San Francisco de Asís de Quibdó en el Chocó para garantizar la continuidad en la prestación del servicio y mejorar los indicadores dentro del plan de acción que busca la recuperación integral del centro asistencial. Durante el proceso de intervención, el hospital ha garantizado el suministro de medicamentos, insumos y elementos de protección personal, fortaleció la unidad de cuidados intensivos con 10 camas y en materia administrativa y financiera aumentó la facturación promedio mensual pasando de 1.500 millones de pesos a 3.426 millones. Adicionalmente, logró disminuir los pasivos laborales con recursos gestionados ante el Ministerio de Salud y la Protección Social por 6.000 millones de pesos. Durante la prórroga ordenada, la nueva S. San Francisco de Asís deberá seguir garantizando la atención de los servicios con eficiencia y oportunidad máxime en esta época de pandemia ocasionada por el COVID-19. También deberá mantener el mejoramiento de la infraestructura y la adecuación de las áreas del servicio de urgencias e internación con el respectivo mantenimiento de equipos biomédicos y continuar con la ejecución de recursos de las obras de infraestructura que le permitirá contar con 30 camas de unidad de cuidados intensivos que disminuirán el número de traslados de pacientes a otras ciudades. Adicionalmente, se deberá continuar con la recuperación de cartera por más de 20.000 millones de pesos con las entidades responsables de pago, establecer un sistema de costos que permitan una adecuada clasificación por servicio y mantener los indicadores que se encuentran en rasgos de calidad y mejorar aquellos que no han cumplido con la meta propuesta en los diferentes componentes.